Oscar Roberto Y para todos los compatriotas Que se encuentran en España, Italia y Estados Unidos Con el mismo sentimiento Hoy que estoy lejos de mi pueblo La tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño A mi familia, a mis amigos Ay si supieras cuánto sufro Ay si supieras cuánto lloro Piense en mi madre, cuánto dijo Ay hijo mío, ¿dónde vas? Ahora me encuentro solo y triste En mi cuarto no encuentro a nadie ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis padres? Abandonarlos, no quería ¿Qué voy a hacer? Así es mi vida Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver en mi hogar Oscar Roberto Oscar Roberto Hoy que estoy lejos de mi pueblo La tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño A mi familia, a mis amigos Ay si supieras cuánto sufro Ay si supieras cuánto lloro Piense en mi madre, cuánto dijo Ay hijo mío, ¿dónde vas? Ahora me encuentro solo y triste En mi cuarto no encuentro a nadie ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis padres? Abandonarlos, no quería ¿Qué voy a hacer? Así es mi vida Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver en mi hogar Ahora me encuentro solo y triste En mi cuarto no encuentro a nadie En mi cuarto no encuentro a nadie ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis padres? ¿Qué falta que me hacen mis padres? Abandonarlos, no quería ¿Qué voy a hacer? Así es mi vida Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver en mi hogar Vuelva feliz a ver en mi hogar ¡Gracias!